Hola, bienvenidos a curiosidades sobre armamento, sobre ítems de Hel de Luz, a ver si Youtube traduce esto como Hel de Luz, si yo digo Hel de Luz, bueno, al margen de esto y de que me he pelado, lo que iba diciendo, vamos a ver esos ítems, en este caso vamos a ver explosivos rusos y os voy a adelantar una cosa, vais a encontrar hasta el momento la cagada más gorda del videojuego está en este vídeo, por lo menos para mi la cagada más gorda de mi investigación de los desarrolladores en este juego la cagado, al margen de poner fábricas eléctricas en Alemania que son francesas o casas en Francia que son rusas, al margen de esto, es una cagada bastante gorda, así que vamos a comenzar y no quiero ser el pesado de suscríbete, pero si te mola todo esto, pues suscríbete, que es gratis comenzamos con la granada de mano, en este caso dentro de Hel de Luz tenemos la RG42, pero aquí si que hay un poco de debate, este vídeo es un poco acelerado, pero básicamente sobre esto vamos a decir una cosa ¿por qué diantre se ha colocado la RG42? pudiendo haber puesto la F1, que aparte que es una granada bastante más efectiva que la RG42, se utilizó desde bastante tiempo antes de hecho las F1 ya estaban en la guerra civil española que las mandó la URSS para la república y las encontrarías en ambos bandos porque también los sublevados capturaron muchas así que básicamente esto es una cagadilla, no pasa nada, cuando yo digo que es una cagadilla quiere decir que no está mal lo que he puesto pero que bajo mi punto de vista histórico debería de estar otros, ¿por qué? sobre todo por lo relevante que es la otra opción o por la cantidad de fabricación en este caso la F1 tiene fabricación bastante anterior, estaríamos hablando de que la F1 tal cual se conoce en la segunda guerra mundial se había fabricado en el año 35, ya se habían comenzado a fabricar, luego se fueron perfeccionando un poco pero bueno, básicamente para que lo entendáis, RG42 no está mal, pero la piña, la F1 es muchísimo mejor aparte que el detonador era, aunque era el mismo que la RG42, estaba bastante más toqueteado, estaba evolucionado y era bastante más efectivo en la F1 pero bueno, al margen de esto, no hay mucha más curiosidad, la RG42 era un cilindro que contenía otro cilindro dentro entre los dos cilindros estaba la metralla que eran trozos de toda la mierda que había sobrado en la producción de armas que ya sabéis que a los rusos les gustaba reciclar muchísimo en el interior había una carga de TNT compuesta y que bueno, digamos que el percutor, el detonador lo que hacía era pues básicamente explosionar ese TNT, ese TNT explotaba la metralla y al que le pillase, pues suerte o sea, habéis dado cuenta, estoy así mirando para abajo, como mirándome el ombligo y realmente lo que estoy enseñando es cómo son las granadas, soy así de gilipollas al margen de esto, vosotros estaréis diciendo, hostia, pues yo he visto en más de una foto una granada que es bastante, bastante, bastante más singular y que se veía bastante en las fotos y no es ni la F1 ni la RG ¿Cuál podía ser? Pues la RGD33, que es esta que estáis viendo en pantalla esto era una granada stick de mano, parecida a la alemana que tenía un cilindro alrededor del explosivo que era como raspado, que lo veréis así, que son como rombitos bueno, pues eso en unos modelos se podía quitar y poner una lisa y entonces pasaba de tener una granada defensiva a una ofensiva que si no sabéis de qué coño estoy hablando, os vais al vídeo de los explosivos alemanes y lo aprendéis bueno, pues esta granada lo que tenía era que se podía cambiar de eso y además si querías ampliarle la potencia, pues quitaba los cabezales de otras granadas las ataba a la principal y ya tenía una granada con más potencia que esto se ha hecho en la primera y segunda guerra mundial contra infantería y tanques la pregunta es, ¿por qué si esta es aún más mayoritaria, más fabricada y más insignia han puesto la RG? pues ni puta idea, yo creo que nadie lo sabe ni lo van a saber los desarrolladores porque como os digo, ya me he dado cuenta de que esta gente, yo no sé quién, los asesora un cuñado o algo de eso pero no es normal lo que han hecho así que bueno, vamos a pasar al siguiente explosivo para mí lo que tenía que estar, estoy entre la F1 y la RGD33 pero me voy a quedar con la RGD33 y pasamos a la granada de mano de humo soviética que vosotros diréis, bueno, pues que hubieran cogido la RGD la RG o la RGD o la F1 o la que fuera lo hubieran puesto de humo como toda la granada pues no hombre, los rusos tenían esta cosa esto que veis aquí a mi lado así, aquí aquí que básicamente hoy en día la puedes comprar por, creo que son 12 rublos que eso creo que no llega al euro y básicamente hoy en día es una gracieta de petardos vamos, que la puedes comprar en una tienda de petardos fácilmente pues esto era un tubo de fósforo, básicamente que llevaba fósforo y bueno, pues se quitaba la parte de arriba que llevaba una chapita se rascaba la chapita contra el fósforo y entonces prendía, la tirabas y hacía esa humadera está bien, sí, la verdad es que sí porque la granada de humo o sea para los rusos no era tan esencial como para los americanos o los alemanes que tenían incluso código propio los alemanes de color pero está bien, o sea, no es algo a lo que voy a discutir esto me la repan pinfla yo creo que a todos nos la repan pinfla un poco la granada de humo rusa lo sé pero bueno, para que lo sepáis que era una RG2 que era de cartón, básicamente y pues vamos al siguiente y pasamos a hablar de las minas antipersonas bueno, en el caso de los rusos tendríamos esta granada perteneciente a la familia POMV que eran granadas que se ponían en un palo ese palo se clavaba contra el suelo y se llevaba un alambre el cual cuando atravesaban proyectaba la metralla contra el enemigo a 360 grados pero también al enemigo evidentemente está bien bueno sí está bien como todo pero bueno, como todo no porque ya veréis luego pero yo hubiera puesto las las granadas ¿vale? de madera son estas que vais a ver en pantalla ahora mismo bueno, estas granadas PMD se podía utilizar bueno, básicamente era igual que las alemanas tenían dentro las Schumine alemanas pues estas iguales eran prácticamente el mismo diseño era como una claqueta donde dentro llevaba creo que llegaba podías ponerle distintas cargas de TNT creo que llegaba hasta los 400 gramos de TNT una barbaridad ¿por qué pienso que esta debería de estar? porque era bastante más barata se fabricó pero vamos a cantidades industriales y básicamente era bastante más fácil de montar de la tropa y no dependía de un cable ni de nada simplemente era por presión igual que la Schumine alemana esta la pisaba activaba el detonador el detonador se propagaba hasta el TNT explotaba el TNT y adiós al que lo pisara que vamos lo iba a dejar destrozado aún así tendríamos también las familias de las OZM que eran unas granadas muy parecidas a las americanas y a las alemanas porque eran también eran como las Beatty Bouncing estas saltaban lo que pasa que la OZM tenía mayor salto que la alemana la alemana llegaba hasta un metro esta saltaba entre 1,50 y 2 metros y esta no castraba esta decapitaba o sea era una barbaridad cierto es que ¿por qué podría estar? pese a que no tenía la misma fabricación que las otras es cierto que ya que la granada alemana os adelanto que también era Beatty Bouncing o sea que también era de las que saltaban los alemanes o sea los soviéticos porque no iban a tener una granada que también saltaba pero bueno para igualdad de condiciones hubiera sido hubiera estado bien para recrear históricamente haría falta ponerlas de madera pero bueno yo en este caso voto porque estuvieran las de madera pasamos a hablar de las minas AT de las minas antitanque que en este caso no hay mucha discusión ¿vale? estaríamos hablando de TM35 es la por así decirlo la estandarizada del ejército soviético era una mina muy fiable eso sí era bastante tosca era bastante grande pero lo cual permitía meter muchísima más carga de TNT dentro era una caja la cual tenía una plancha bastante grande encima que lo que hacía era tener diferentes detonadores situados en el cuadrado esto hacía que pisaran donde pisara el tanque la mina pues explotara eso sí el daño se le iba a llevar mayoritariamente las ruedas o las cadenas del vehículo pero era muy fiable era muy fiable era muy tosca muy fácil de manipular por la tropa no había ningún peligro tampoco hay mucho que decir sobre ella era pues dentro del armamento ruso como es habitual muy tosca muy simple era cara de fabricar pese a que luego quitaron metal para poner chapa lo cual tampoco influía mucho en la explosión pero bueno al margen de esto no tengo mucho que decir de la TM35 era una mina que se mantuvo porque desde el año 35 su fabricación demostró que era muy eficiente y básicamente se permitió dado que era bastante sensible no necesitaba mucho peso para detonar era perfecta vaya y bueno esta pues se acarreaba con un gancho que tenía para la mano y normalmente el ingeniero la llevaba de dos en dos y bueno pues como digo ni fun y fa en cuanto a curiosidades un arma muy eficiente bueno pasamos a hablar de lo que para mí personalmente es la cagada más gorda de información que hay en el juego vamos a hablar de la Satchel de la carga de moral rusa yo conozco bastante bien los armamentos de todos los ejércitos como habréis visto en los vídeos rara vez tengo que ir a ver algo en concreto porque no me acuerdo etcétera pero yo veía esta carga y decía joder macho yo esto no sé qué carga es conozco muchas cargas explosivas de otros de otros de otros ejércitos de otras facciones pero esta yo decía no es que no conozco ninguna carga explosiva rusa total me pongo a indagar digo yo tengo que ofrecerle a mi gente la información veraz qué cojones es esto me pongo a investigar veo que sí que hay una carga de 3 kilos pero no se ve bien no se parece ni siquiera a la que hay en el juego sigo mirando cargas explosivas miro las SZ la 3 porque la 1 no se parece en absolutamente nada a la del videojuego pero investigo sobre la SZ3 y resulta que se empezó a fabricar en el 55 digo no se han inventado una carga se han inventado una carga y eso es una cagada pero es que es peor aún lo que os voy a decir lo que os voy a decir es aún peor que todo esto o sea es peor que inventarse una SZ bueno le doy mil vueltas mil vueltas y y voy y me meto a mirar de nuevo la SZ y digo hostia si es de madera porque hay una SZ de madera y automáticamente mi cabeza hace así no puede ser verdad no han hecho esto investigo bien busco fotos sobre lo que sospechaba y si lo han hecho localizo que Satchel es es una Satchel TBMD es una Satchel TMDB vosotros y vosotros y vosotros y vosotros y vosotros y estos y estos paliarla tanto no es que ese no es el problema el problema es que busco bien sobre la TMDB que no es es una Satchel la miro bien busco investigo y miro las fotos originales y no no es una Satchel vosotros diréis y que es bueno la TMDB es una mina terrestre era el equivalente a la TM35 pero de madera para que fueran indetectables solamente el detonador era bueno en algunos modelos otras simplemente era un químico que estaba en una en una pipeta de cristal y que se rompía pero en la mayoría de casos la única parte metálica era el detonador como tal pero era una mina era una mina y vosotros me diréis ya pero ha hecho a lo mejor algún tipo de carga es que no es que realmente la Satchel era el explosivo de 3 kilos que os he enseñado que voy a poner un segundo en pantalla o sea eso es realmente lo que deben haber puesto en cambio no han cogido han puesto una mina y si os dais cuenta en la imagen no han tenido los cojonazos de poner ni siquiera la carga que lleva explosiva si os dais cuenta la parte que pone Satchel no pone ni siquiera la carga y si os dais cuenta los tornillos comparados con la imagen real se los han inventado o sea para que entendáis la parte esta mina esas tres láminas de madera que tenía la de en medio llevaba una bisagra por lo cual no podía llevar ningún clavo esta bisagra era la que accionaba entonces han cogido una mina se la han rediseñado se la han modelado como le han salido de los cojones y además han hecho que se pueda colocar magnéticamente en un camión o sea es una cagada como una casa teniendo una propia Satchel y propias granadas porque esa vamos a ver a otra porque han utilizado la granada de mano antitanque porque porque han tenido que inventarse esto hostia vale no quieres poner una Satchel porque no tienes ni idea de como es ni quieres poner las granadas antitanque rusas más típicas pon un Costez Molotov pon un Costez Molotov joder algo tan simple por cierto el Costez Molotov pese a tener este nombre que ahora os explico porque es nació en España vale nació por la parte sublevada en contra de los tanques rusos pero el nombre de Molotov viene porque Molotov muchas veces en la guerra de invierno soltaba comida sobre sobre la población con mensajes diciendo que ahí tenían comida que no los ibas a bombardear y que les daban comida y los finlandeses en contra de los rusos lo que hacía era tirarle estos cócteles como diciendo pues tú me das comida pues toma toma este cóctel y le llamaron Costez Molotov por ello pero vamos sudamos ellos sudan de todo esto ellos han decidido coger una mina terrestre que se mete debajo del suelo y que coño es una Satchel a correr o sea volviendo al planteamiento no vamos a poner una Satchel que básicamente es una bolsa rellena de explosivos normalmente 3 kilos era más o menos unificado en todos los bandos era más o menos 3 kilos no voy a coger una mochila la voy a llenar de explosivos de 3 kilos pese a existir lo que voy a coger va a ser una mina terrestre de madera y me la voy a inventar y esta se pone magnéticamente en un vehículo y estalla pero a la vez no voy a poner una granada antitanque la RPG o sea ¿por qué? ¿por qué hacen esto? que no tiene ningún puto sentido pero lo han hecho señores se han pasado por el forro los cojones la historia entera al margen de los uniformes que si queréis un día podemos empezar a hacer vídeos de uniformes en Hell of Luke porque es para sacarse los ojos pero bueno no quiero ampliarme más este es el final del vídeo si te ha molado suscríbete pero que entendáis que Hell of Luke mete entre las armas que mete de fabricación corta o exclusiva inventarse explosivos y todo hostia es que menudo desastre no sé por quién están asesorados históricamente pero últimamente estoy descubriendo que debe de ser por el sobrino de un vecino así que bueno muchísimas gracias por ver el vídeo en general como veis son muy mejorables los explosivos del bando soviético pero bueno espero que hayáis aprendido cosas que os parezca interesante y nos vemos en el próximo vídeo que será sobre explosivos americanos un abrazo a todos